¿Sabías que el calcio que se encuentra en las cáscaras de huevo no es un calcio soluble? Por lo tanto, las plantas no lo pueden asimilar. Sin embargo, existe una forma fácil de hacerlo asimilable. Y para eso solo se necesitan limones. Para esto, trituramos algunas cáscaras de huevo en un recipiente. Después agregamos el limón. Como se puede notar, existe una efervescencia cuando mezclamos la cáscara con el limón. Esto ocurre porque la cáscara es alcalina y el limón es ácido. Y es precisamente todo ese ácido de limón que libera el calcio atrapado en la cáscara. Después de la mezcla, esperamos mínimo 12 horas. Después de las 12 horas, ya se habrá diluido el calcio de la cáscara de huevo. Una vez reposado, ahora podemos aplicarlo a nuestras plantas. Esto puede ser de forma foliar o directo al suelo de las plantas. De esta manera, estaremos aportando con calcio soluble a nuestras plantas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!